Bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 minutos transmitido desde su ecosistema digital. Iniciamos con nuestras noticias. Hoy hubo una nueva marcha de estudiantes centrales, obreras y docentes que siguen buscando un mejor presupuesto para la educación pública. Desde la iglesia de Terrón Colorado y por la Vía del Mar salieron marchando sindicatos de maestros, universitarios y centrales obreras, apoyando el paro estudiantil. Estamos en las calles rechazando las políticas del gobierno colombiano, la política que viene de ley de financiamiento que no es más que una reforma tributaria cruel, que pulveriza la economía de todo el pueblo colombiano. Estamos apoyando a los compañeros universitarios, nuestros estudiantes que ya llevan dos meses fuera de las aulas de clase, no han podido continuar con sus estudios porque andan buscando recursos, porque la educación pública está desfinanciada. Los docentes también marchan por el sistema de salud que les prestan. Los maestros expresamos nuestro rechazo a la política. Ha postrado el servicio de salud del maesterio a una situación lamentable, que el paseo de la muerte se ha vuelto la moda. Universitarios piden al gobierno incrementar el presupuesto para la educación, pues dicen estar a puertas de llegar a un acuerdo. Estamos diciendo nosotros al gobierno que aumente un poco más al IPC más 4.65% para la base presupuesta. Los estudiantes anunciaron que si no hay acuerdo en la mesa de negociación, seguirán las protestas y convocarán a un paro cívico el próximo semestre. Y Prosperidad Social a través del Banco de Vivienda inició la quinta entrega de incentivos monetarios condicionados del año. Más de 35.000 familias beneficiarias del programa Familias en Acción cumplieron los compromisos en salud y educación de sus hijos. Se arriesgará la entrega en los dos centros de recaudo y pago de la vivienda en el edificio Seguros Bolívar y en el centro comercial Colón Plaza. La modalidad de pago será por pico y cédula. Las cédulas terminadas en dígito impar en Seguros Bolívar y las cédulas impar en Colón Plaza. Y con la estrategia Asuntos Capitales, el gobierno de Nariño, por medio de una millonaria inversión en los cinco municipios más grandes del departamento, le apostará a jalonar desarrollo en el área de influencia de estas localidades. El mandatario de Nariño y el alcalde de Pasto detallan algunas de estas obras. Hemos decidido hacer este lanzamiento que le hemos llamado Asuntos Capitales, reivindicando a cinco municipios, los más grandes del departamento, Pasto Capital del departamento, Tumaco Capital del Pacífico, Ipiales Capital del Sur, Túquerres Capital de la Sabana y también la Unión Capital del Norte. Una inversión en total de más de 186 mil millones de pesos para estos municipios. Queremos jalonar con ellos el desarrollo de todas las subregiones, pero cómo no valorar también ese esfuerzo que si impulsamos a una ciudad grande puede ayudar a impulsar a otros municipios. Muy contentos con todos los anuncios que ha hecho el señor gobernador hoy. Destacamos desde luego ese aporte grande que se hace para la construcción de la Plaza del Potrerillo. Un aporte muy significativo para el arreglo de vías terciarias en nuestros corregimientos. Los aportes para la Casa de la Mujer, la Casa de las Víctimas, para el Santo Ángel, nuestro estadio. Yo creo que lo que hay es aportes maravillosos. Y contando que ya tuvimos el primer aporte aprobado en el pasado CAD, más de 5 mil millones para nuestro hospital 1B de Santa Mónica. Y atentos porque el pico y placa no se levantará en Cali durante las festividades decembrinas. El secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, recordó a los caleños que deben respetar la norma para evitar sanciones. Además, los invitó a gozar de esta época en familia sin alcohol, a no exceder los límites de seguridad y a respetar el parqueo en sitios prohibidos. Finalmente, recomendó disfrutar del mío con su tradicional ruta de feria. Y a fin de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana, el Comando de la Policía del Valle adelantó en Cartago una campaña preventiva en el parque principal de este municipio del norte del valle. Hicieron recomendaciones sobre el peligro de manipular pólvora, la importancia de que tener los elementos reglamentarios de seguridad vial, tanto como para motos, como para carros, consejos para la prevención del delito y un repaso de las principales disposiciones del Código Nacional de Policía. Y un grupo de indígenas del resguardo Cristal Páez de zona rural de Florida se encuentran desde el 11 de diciembre en las instalaciones de la Alcaldía para exigir protección contra sus vidas y que el Gobierno Nacional cumpla con lo pactado en los acuerdos de paz con las FARC. Los manifestantes aseguran que sus líderes sociales han recibido amenazas, algunas de ellas mediante llamadas intimidantes por parte de grupos ilegales que operan en esta zona del departamento del Valle del Cauca. Hemos sobrevivido al genocidio, a la expulsión, a la estigmatización. ¿Te encuentras fuera de Colombia pero quieres sorprender a tus familiares en 90 minutos? Haz un video con el mensaje que quieres enviarle a tus seres queridos y aquí lo compartiremos, porque 90 Minutos quiere vivir la magia de la Navidad contigo. Lo mismo de siempre, el pesito para los títulos internacionales. El junior de Barranquilla anoche pasó por encima del equipo brasileño en lo futbolístico. Se cansaron de comerse goles y después, sin nada, las manos vacías, no hay título para el junior. Solo Nacional ha tenido la jerarquía de ganar los títulos internacionales y eso hay que reconocerlo. Le ha pasado a la América, le ha pasado al Deportivo Cali. Y si hablamos del Once Caldas, pues lógicamente es campeón de Copa Libertadores en un momento que fue extrañísimo para el fútbol suramericano, pero es campeón de Copa Libertadores en el Once Caldas. Santa Fe también, amarrete y todo con peluso, pero alcanzó un título internacional. Pero lo del junior ayer dio tristeza. ¿Cómo es posible que jueguen bien? 90 Minutos, se queden sin nada y aparte de eso, no sepan cobrar penales. La buena noticia para el Deportivo Cali es que no solamente se clasificó a la Copa Sudamericana del próximo año, sino que además Nicolás Benedetti es el goleador del 2018. Ni al Cali le regalaron los puntos, ni a Nicolás le regalaron sus goles. Hay que celebrar. Terminada la edición 2018 de la Copa Sudamericana, en las estadísticas quedó el volante Nicolás Benedetti con sus cinco anotaciones marcadas. Benedetti le convirtió al Club Danubio de Uruguay en dos ocasiones, al equipo Bolívar también un doblete y a Independiente Santa Fe. Nicolás Benedetti compartió el primer lugar de la tabla de goleadores junto al brasileño Pablo del Atlético Paranaense, campeón de la Sudamericana y el tercer puesto para Nicao con cuatro goles. En la Copa Libertadores la tabla de artillero también fue comandada por jugadores colombianos. El delantero Miguel Borja del Palmeiras y Wilson Moreno de Independiente Santa Fe, cada uno con nueve goles. Y Jackson de Corintios de Brasil con seis anotaciones. Para el fútbol nacional de 2018 queda en la historia, al ser la primera vez que en los torneos organizados por la Comebol los goleadores son jugadores colombianos. Una excelente noticia. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de Biomédica han creado unos dispositivos para los deportistas paralímpicos. Qué bueno que esto se siga desarrollando en cualquier disciplina. Miren esto. Un grupo de estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente diseñaron dispositivos tecnológicos para ser utilizados por deportistas paralímpicos. Inicialmente vinimos acá a la Escuela del Deporte y vimos como esa necesidad que se estaba presentando a la hora de ellos entrenar y pues además de esto no solo el entreno sino en las competencias porque en Colombia todavía no se ha implementado este dispositivo. Los dispositivos sirven para disciplinas como lanzamiento de jabalina, disco y bala y atletismo. Nosotros trabajamos con personas que se encuentran en situación de discapacidad auditiva. Entonces lo que hicimos fue crear un dispositivo que lograra reducir el tiempo de reacción de ellos en cuanto a las carreras que ellos realizaban y pues así pudieran tener sincronizado todos los dispositivos y que el juez no tuviera que hacer maniobras como tocarlos por detrás, sacar banderas. El proyecto es el rediseño e implementación de una silla de lanzamiento para disco, jabalina y bala, la cual se adapte a un deportista paralímpico. Con ese proyecto de la Universidad Autónoma de Occidente se buscará seguir diseñando más dispositivos y trabajar con los deportistas paralímpicos de la región. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre la denuncia de la Contraloría de Cali sobre la prescripción de más de 5.000 comparendos. En la Auditoría de la Contraloría, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle y a la Secretaría de Movilidad fueron detectados 13 hallazgos administrativos, tres de ellos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Y es que el enteo de control calificó como ineficiente y débil el cobro a 5.325 infractores de tránsito. Se generaron unos hallazgos de orden fiscal por más de 3.800 millones de pesos. Denotamos allí, encontramos, es una débil gestión de cobro que lo que permitió que esos importantes recursos no ingresaran al presupuesto del municipio. El secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, respondió a esos cuestionamientos. En esas multas lo que encontramos son unas infracciones que ya tenían mandamiento de pago y que pasaron cinco años y no se hizo la ejecución fiscal, o sea, no se procedió al embargo de cuentas y hacer efectivo el pago y ahí ya finaliza el proceso. Y más o menos 1.500 de ellas no se generó el mandamiento de pago de manera oportuna o este no fue notificado antes del cumplimiento de los tres años. Y dijo que este año se adelantó una depuración de por lo menos 100.000 multas que ya habían prescrito. Y que también se prestaba para que mucho avivato dijera que podía adelantar el trámite, le cobrara hasta el 50% del valor de la multa al ciudadano y simplemente metiendo un derecho de petición la secretaría se lo tenía que bajar por ordenamiento legal. Según el funcionario, cada año se incrementan las infracciones. En 2017 fueron 360.000 y este año cierran con por lo menos 400.000. La Contraloría halló otro presunto detrimento por ocho operarios no evidenciados que debían prestar sus servicios a la Secretaría de Movilidad. Y precisamente este tema es nuestra encuesta del día. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si cree que es justo que una persona sea exonerada del pago de una multa al cumplirse los tres años de no haberla pagado. De las 1.500 personas encuestadas, el 52% lo considera justo, mientras que el 48% restante no está de acuerdo. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Flores Darío, quien se pregunta si alguien puede creer que los deudores paguen después de tres años. Mayuri Rojo se toma el tema con mucha gracia y dice que después de ese tiempo deberían sacar hasta la gente de Data Crédito. EZ Acuare considera que lo que no puede suceder es que después de tres años no se haría cobrado una multa y que aquí premien al deshonesto. En Twitter nuestros seguidores también opinan. Mauricio Agudelo habla de nuestra encuesta y no sabe ni qué pensar de las personas que respondieron sí. Neralome nos cuenta que en algunos países tienen tan solo 30 días para pagar y que si se sobrepasan a los 90, el cobro lo empieza a manejar una oficina de abogados. Y sí o sí deben pagar. En Instagram Salas dice que en Colombia el Estado premió a los corruptos con caza por cárcel y que son ellos quienes deben poner el ejemplo. Y usted recuerda que puede seguir participando con el hashtag Opinoen90 porque su opinión nos importa. Y quien no ha cantado la ronda, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Si usted lo recuerda, esta canción le tenemos un video de un hombre que quiere representar la letra. Él hace uso de una maca y se balancea de un lado a otro. Sin embargo, con lo que no contaba era que sus amigos le iban a hacer una maldad. Vean ustedes. Hoy cerramos el post del día con un pequeño gato. El animal causó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues a unos les parecía tierna la imagen, mientras que otros consideraban que darle la comida así al felino era un riesgo para su vida. En diciembre, muchos pueden disfrutar con sus familias aquellas fechas que son especiales. Sin embargo, esta suerte no la tienen todos. Quienes trabajan para servirle a la comunidad ven estos días como un premio o un regalo de Navidad, pues corre el riesgo de tener que trabajar. En este video vamos a ver la historia de un papá bombero que debe estar por fuera de su hogar en la noche de Navidad. Sin embargo, su familia le deja un mensaje para recordar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Kate es una niña con distrofia muscular, una enfermedad que genera debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular. Sin embargo, a pesar de su diagnóstico, esta pequeña es apasionada por el arte, ama pintar paisajes y animales. Y lo hace muy bien. Vean ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las diferencias que llamó la atención de sus seguidores es que el youtuber de 40 años contactó a una venezolana para que cantara en un bus de Bogotá. Y se llevó la sorpresa de que allí estaban sus cantantes favoritos, Carlos Vives, Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Juntos interpretaron la canción que esta mujer compuso sobre la situación actual de su país. Me fui con mi cabeza llena de bolas, pero me fui a la que estoy creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui. ¡Y qué felicidad! Yo creo que yo también lloraría. Y a sus 50 años, Jorge Enrique Abello vuelve a ser padre. Con una tierna foto, el actor colombiano recordado por papeles como Don Armando en Yo soy Betty la Fea, confirmó el nacimiento de su hijo Antonio. Madre Isabel Gutiérrez es una modelo y arquitecta colombiana quien le dio la dicha al artista de ser padre por segunda vez. Felicitaciones para ellos. Mi Sierra Leona fue descalificada de Miss Universo por llegar días después de lo acordado. Las razones serían que la reina tuvo que viajar por varios días en barco desde Nigeria hasta Tailandia. Sin embargo, las candidatas ya se encuentran Miss Universo y apoyará el área de producción del más prestigioso concurso de belleza. Y los dejo con Marta Hinojosa que nos tiene toda la información cultural de la ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. La Biblioteca del Deporte y la Recreación invita a la comunidad a disfrutar este 14 y 15 de diciembre de la segunda feria de publicaciones gráficas independientes. Hoy en Sí hay para hacer les contamos de qué se trata. La feria es un espacio abierto de encuentro y circulación de contenidos autogestionados, para que la comunidad se acerque a los distintos procesos locales de creación gráfica. Durante los dos días, en la Biblioteca del Deporte y la Recreación, ubicada en el lado oriental del estadio, se ofrecerán charlas, talleres y exposiciones de participación gratuita. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero invita para el domingo 16 de diciembre títeres con pintas sueños. Tenemos cuentos de Navidad 10 de la mañana. Los esperamos. Hola, soy Dayana. Tengo nueve años y soy de Buenaventura, Valle. Un día fui al médico porque no me sentía bien. Así que me tuve que ir de mi ciudad para llegar a la Fundación Carlos Portela en Cali. La Fundación ha sido mi hogar por cinco años. Y gracias al apoyo de mi mamá, mi hermanita y esta gran familia, he superado mi tratamiento de leucemia. Quisiera ser bailarina y presentarme en los más grandes teatros. Pero mi sueño más grande ahora es una casa para mí y para todos mis amigos de la Fundación. Y tú puedes ayudarnos. Dona sonrisas por una casa llena de vida. Hoy nos acompaña en el set nuevamente uno de los blogueros de nuestro portal www.90minutos.co John Hader con su canal Dejando Huella. ¿Qué recomendación nos tiene para esta semana? Bienvenido, Hader. Gracias. Buenas tardes a todos. En el Quindío encontré la finca Hotel Casa Nostra, ubicada a tan solo 17 kilómetros de Quimbaya. Una finca perfecta para pasar en familia, amigos y hasta tus mascotas, perros y gatos incluidos. Te sientes como en casa porque tienes hasta tu propia cocina. Además, con su auténtico clima cafetero, es perfecto para dormir como un bebé y además pasar una experiencia inolvidable. Recuerde seguirme en mis redes sociales, arroba John Hader en Instagram, en Facebook John Hader with Rago V y ver el video completo en www.90minutos.co Este es el videoblog del sitio recomendado de la semana en Dejando Huella con John Hader. La habitación, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Excelente. Sí, la habitación es suya. Vamos. Dejuela. Gracias. Con este hermoso atardecer aquí en Casa Nostra. Chao, chao. Bueno, y antes de despedirnos, un feliz cumpleaños a Don Efraín Restrepo, a Jimmy Quijano y a Michelle Nicole Pineda que hoy están de cumpleaños. Bendiciones para los tres que sigan cumpliendo sus sueños. Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, y hasta aquí la presente emisión del sistema informativo transmitido a través de su ecosistema digital. Nosotros nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente en el sur de Cali, Michelle. Bueno, la cita con ustedes es mañana a la 1 p.m. por nuestro canal Telepacífico y a la 1 y media por nuestro ecosistema digital. ¡Feliz tarde para todos! Chao. Llegó la Navidad y con ella los adornos y tradiciones de fin de año. En 90 Minutos queremos unirnos a la celebración. Por eso envíanos tus fotos o videos mostrándonos cómo decoras tu barrio o casa. Recuerda, 90 Minutos está en ti, está en todas partes.